Lo que la Corte hace es reconocer como razonable el plazo que había fijado la Cámara de Apelaciones antes de 3 años. Lo que sí hace es modificar la fecha a partir de la cual se cuentan los 3 años, cambiando la fecha de notificación de la demanda por la fecha de notificación de la medida cautelar. Vale decir, momento a partir del cual efectivamente el 161 estaba suspendido. Antes había dos artículos comprendidos en la medida cautelar, ahora solo hay uno. El segundo elemento que yo tomaría fuertemente el fallo de la Corte es que dice que no hay un tema de libertad de expresión, que es un tema eminentemente patrimonial aquello que se discute. Con lo cual despeja dudas respecto a la violación de libertad de expresión o libertad de prensa, que eran unos temas que estaban fuertemente concernidos en el debate. Efectivamente la resolución de la inconstitucionalidad o no del 161 es un tema que no se puede dejar de lado. Eso no implica si suspende la ley. Eso no implica que el fallo sea inocuo, por lo contrario hubiera sido inocuo la medida cautelar. Si la sola presencia del juicio obstruyera a la aplicación de la ley, no hubiera habido cautelar. En ese caso me parece que no es consistente como planteo. Ahora, la resolución del 161, si eventualmente, yo considero que no, pero si eventualmente el 161 fuera declarado inconstitucional, lo que habría que hacer es reparar los daños. Por eso remarco fuertemente el tema de esto es una cuestión netamente patrimonial. Con lo cual la discusión ahí es efectivamente qué daños están causados por una acción que la Corte, en definitiva, dentro de no sé cuánto tiempo, no sé cuál es el estado procesal hoy del juicio de primera instancia, entendiera que el 161 sí fuera inconstitucional. Técnicamente, a partir del 7 de diciembre del 2012, lo que tiene que hacer Clarín es empezar a hacer su proceso de desinversión de acuerdo a lo que marca resolución 297, que no quiere decir salir a vender todo a tontas y locas al día siguiente. Es fijar condiciones de transición, tal cual el 297 dice, con un proceso y una serie de mecanismos que tiene que ver con tasaciones, propuestas de los propios interesados, etcétera, que tiene que contemplar la autoridad federal. Con lo cual, si la autoridad federal estuviera de acuerdo en que ese plazo fuera más extenso, no sería violatorio la ley porque las condiciones de transición sí están fijadas. Lo que la ley dice, en el plazo de un año se deben fijar las condiciones de transición. Eso no quiere decir salir a revolear nada, ni rematar, ni quedarse con la licencia de nadie.